La palabra de Dios, solamente tiene que agarrarte de su palabra, agarrarte de su promesa, y yo tengo la victoria. Yo tengo la victoria, yo tengo el poder, yo creo en su palabra, y yo vivo otra vez. Si se levanta tierra, yo no tengo que temer, porque siempre vamos a vivir, el grande de Israel. Diga conmigo. Yo tengo la victoria, yo tengo el poder, yo creo en su palabra, y yo vivo otra vez. Y vivo por la fe, si se levanta tierra, no tengo que temer, porque siempre va conmigo, el grande de Israel. Es una declaración, diga, yo tengo la victoria, yo tengo la victoria, yo tengo el poder, yo creo en su palabra, Yo creo en su palabra, y yo vivo por la fe, si se levanta tierra, no tengo que temer, porque siempre va conmigo, el grande de Israel. Yo tengo la victoria, yo tengo la victoria, yo tengo el poder, yo creo en su palabra, y yo vivo por la fe. Aunque se levanta tierra, aunque se levanta tierra, no tengo que temer, yo creo en su palabra, y yo creo en su palabra, y yo creo en su palabra, y yo vivo otra vez. Yo creo en su palabra, y yo vivo por la fe, si se levanta tierra, yo no tengo que temer, porque siempre, 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 siempre. Yo creo en su palabra, y yo creo en su palabra, y yo vivo por la fe, si se levanta tierra, no tengo que temer, porque siempre va conmigo, el grande de Israel. Yo creo en su palabra, y yo vivo por la fe, si se levanta tierra, yo creo en su palabra, siempre va conmigo, el grande de Israel. Y yo creo en su palabra, yo creo en su palabra, siempre va conmigo, el grande de Israel. Gracias por ver el video.